¿Cómo cierra esta legislación? Este presidente tuvo otro lugar para ser el mejor presidente de la historia. Este presidente llegó con un enorme capital político y lo que hizo fue desperdiciarlo y dedicarse a procesar sus venganzas, sus odios, a la gran conquista. Una de las venganzas que hizo el más famoso en la cancelación del acuerdo de la Ciudad de México si en ese momento López Obrador hubiera salido ante el desvuelo de comunicación en la mañana y en la mañana a decir, a ver, ya me reuní con los empresarios, ya me reuní con el ingeniero Slim, es el más antiguo, es el primer acuerdo, y te me dijeron, como si lo hubieran ofrecido públicamente, que ellos se van a encargar, los ingenieros. Dos, que nos va a salir 10.000 millones de pesos más baratos, pues ya se lo han dicho. O si van a enojar de mí, y te digo, claro, no, pues a mí me va a quedar, no, 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 no hay falta de uno, que no me iba a estar, ¿no? Y además no va a tener que usar recursos públicos. Y tres, se acabó la corrupción. Y la prueba de esto es que nos va a salir más barato y lo van a pagar a los empresarios y vamos a tener el joven de Puerto Rico. ¿Qué hubiera pasado a la cinta? Hubiera tenido a los mexicanos y los ingenieros del mundo revetidos ante el presidente. Porque lo que nunca entendió a este presidente es que los empresarios no quieren corrupción. El mejor es humano para hacer que vos sosieses sin corrupción. Hubiera sido una fuerza internacional de la lógica política de izquierda con un arrastre social muy notado, con una popularidad enorme, entendiendo a los mexicanos y atrayendo inversión al país. ¡Gracias!